hola gente aquí manuel en malo en wonderlands si no es coña en wonderlands hoy vamos a hablar de este juego el cual tendremos disponible el próximo año si no hay ningún retraso o cosa rara de por medio qué decir sobre wonderlands bueno atención a este vídeo porque va a estar bastante bastante interesante hace dos meses en concreto cuando se celebró el e3 hubo una serie de trailers de videojuegos como suele ser lo normal en ese evento pero a nosotros nos llamó la atención las primeras imágenes en relación a este pedazo de videojuego en él empezamos a conocer por encima de qué va a tratar wonderlands o más o menos nos hacíamos una idea y es que básicamente este juego será una especie como de spin-off de la saga borderlands saldrá mal saldrá bien yo espero que salga bien podríamos decir que el tiempo en el cual se sitúa este juego wonderlands es básicamente desde que conocemos a tina chiquitina y y mientras está pasando el tiempo tiene pues seguirá jugando a su juego favorito mazmorras y cabronazos y nos presentará a los nuevos protagonistas pero atención a estos nuevos protagonistas porque literalmente en la vida real es decir en la mesa se verán de una manera pero a la hora de jugar y mientras tina nos va explicando qué es lo que pasa en su mundo de fantasía estos cambiarán por completo mucho cuidado vale y tengo que pedir perdón antes de seguir vale porque siempre vamos a ver las mismas imágenes sin sonidos y sin música ya saben cómo soy yo de paranoico en lo referente a youtube valen pero eso sí tengo que decir la verdad de la verdad nunca mejor dicho y take to españa me da autorización para usar el trailer de manera tranquila así que muchas gracias por este detalle que aunque parezca que no me deja un poco más tranquilo una vez sabido esto y lo ya ha comentado este va a ser literalmente el primer wonderland donde vamos a tener la posibilidad de llevar armas cuerpo a cuerpo y tener habilidades muy relacionadas o directamente copiadas a otros rpgs más o menos conocidos como por ejemplo pueda ser la saga diablo y eso sinceramente en esta ambientación de fantasía me parece de maravilla esto hará que el juego sea un poco más arcade y desenfrenado vale quitándole seriedad pero bueno nada dentro de lo que se cabe mantendrá el espíritu de la saga borderlands con ya saben sobre todo sus chistes de humor muy muy negro y con muy muy mala hostia la historia en muy resumidas cuentas será que deberemos enfrentarnos al rey dragón el cual ha asumido otra vez el digámoslo así este mundo de fantasías en la oscuridad volveremos a ver a jack el brujo o referencias a jack el guapo seguro que algo coje hará por ahí seguro que algo debe de aparecer vale así que nada una vez sabido esto debemos de imaginar y suponer que la inmensa mayoría de mejoras implementadas en borderlands 3 las heredará este juego y me refiero tanto a el motor gráfico aquí este juego parece ser mucho más colorido sobre todo que borderlands 3 lo cual lo dicho pega con su ambientación espero que también el sistema de loteo y cómo está el sistema de loteo planteado ya sea en la escalada de niveles también como en el sistema de loteo compartido y también esperemos que cuando se implemente el modo caos sea el modo caos como está ahora mismo también en borderlands 3 ya sé que algunos nos ha gustado el modo caos sobre todo cuando teníamos el modo caos a 10 si o si vale que la verdad se hacía bastante difícil pero ya a estas alturas los tenemos más que chupados yo juego siempre en el 10 paso de hacerlo en el 11 porque si no ya es que me voy a dar un paseo del tirón no y vamos a ir viendo a otros personajes ya conocidos como actor y troll atina por supuesto como como ustedes dicen esas cosas dungeon master o algo así por el estilo y sobre todo a nuestro querido caballito semental del culo le podremos volver a dar el amuleto que no vale para nada y en dlc es muy muy en el futuro bajará para algo nos volverán a vacilar de esa manera si no no si lo dicho también otros aspectos como por ejemplo las armas se van a mantener pero quiero que se fijen en que la inmensa mayoría de armas vale han sido retocadas y en concreto ahora parece no sé algunas la inmensa mayoría vale parece como las que tenemos ya en bordes las tres pero algunas han sido ligeramente tocadas y parecen ser como mezcla entre armas mitológicas como por ejemplo mitológicas perdonen entre armas antiguas como por ejemplo puedan ser las propias ballestas y eso me parece de maravilla vale que se cruce lo dicho una ballesta con una pistola como puede ser una ballesta con una pistola siguiendo en adelante ahora la fauna como será manuel joder la fauna ahora la fauna lo raro será ver es cags vale porque nada más que con lo que se ha mostrado en el tráiler lo más normalito que podemos imaginar así abuela pluma vale es simple y llanamente los dragones pero por lo demás estamos viendo una clase de enemigos y entre los más curiosos están como están viendo los tiburones de tierra los tiburones de tierra colega hay algo más inútil que un tiburón en tierra me parece que un submarino en un charco y encima que el submarino sea descapotable vale porque otra cosa el tiburón está bien 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 vendido por ahora no sabemos mucho más solo estoy ahora mismo especulando pero podría ser un borden las en el cual los personajes pierdan un poquillo de protagonismo sobre todo en lo referente a lo estético y en su trasfondo y empezar a crear personajes más como en los rpgs porque yo estoy viendo aquí claras clases como por ejemplo el guerrero y seguramente del guerrero pueda partir un poco a paladín oa berserker el mago que pueda usar magias más dañinas como las de fuego de retención como pueda ser la la criogénica vale y cosas así adaptadas a nuestro a nuestro a nuestra manera de ver el mundo en lo referente a bordelas os gusta no os gusta que os parece sé que muchos de ustedes le tenéis mucho cariño en concreto a bordelas 2 al dlc de tina chiquitina mazmorras y cabronazos que lo dicho para quitarse un poquillo de seriedad de encima y darle una oportunidad aunque sea en una historia así un poquillo más loca de lo normal y rocambolesca está bastante bastante bien así que se lo compraréis en el futuro sí o no bueno yo por lo pronto me voy a ir despidiendo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete gracias